No, sí, no, sí, o sea, ay, pero es que no, es que fue, a ver, no, es que no quiero contarlo, te voy a contar la parte, no, no, para qué, no, porque después podemos hacer mal, no, a ver, nosotros, nosotros ya, nosotros empezamos en el reality, obviamente en el reality tú no sabes realmente si eso no es, porque estás viviendo una realidad ficticia, o sea, el día que tú sales realmente te encuentras con la persona, Estamos hablando de, de qué, de Pedro, de Pedro Astorga, de Pedro Astorga, ay, es que no, 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 de Pedro Astorga, sí, claro, bueno, y obviamente nuestras realidad eran distintas, ellos son del cajón del May, pollo, son unos monos, con unos monos, ya, entonces, y aparte que también venía saliendo como el mino del reality, o sea, obviamente esa cuestión te eleva el ego, pero sí, pero igual, obviamente ir a una discoteca donde se te tiran todas las minas encima, yo estaba igual como preparada para que algo pudiera suceder, Bueno, cuento corto sucedió, ¿ya? No, pues se agarró una mina, ¿cachai? Ah, bueno, se agarró una mina, yo no estaba muy enganchada, digamos, entonces fue así como cuento corto, ya, chao, chao. ¿Me pusiste el gorro? Chao. Chao, chao. No puedo extender a esa gente, ¿eh? ¡Qué terrible esa gente, Julio! Aparte, ¿quién está usted, lo imbécil, idiota? Palma, pon orden, pues, por favor. Lo estoy mirando. No, y aparte, ¿sabes qué? ¿Quién andan acusándolo? A ver, cállese, imbécil, tampoco le dé tanto color. No, sí, pero está mirando yo aquí. Cállese, está acostándolo. Adelante, Julio. Cállese. No, y aparte me enteré de una forma muy ridícula, porque como, claro, en ese momento estábamos siendo famosos y todo, un día me llama una amiga y me dice, Pedro te puso el gorro. Le digo, pero, ¿cómo le digo? Y me dice, no. Pues, la amiguita discreta. Y me dice, ¿cómo? Y claro, y ella va a un lugar donde había más gente y había dos gallos conversando así, y iba a sentar al lado. Y le decía, oye, el Pedro se agarró hasta Rusia, le decía, está Rusia rica. El otro, pero no, le decía, si no tenía polola. Bueno, para que veáis, pues si son los buenos del real. Yo teniendo toda esa información, que era rubia de Pucón, le saqué toda la... Le sacaste la... Toda la información. Y él te confesó. Sí. Él te confesó. Inocente el cabrón igual, ¿ah? Sí, sí. Y él te confesó. Sí, no, pero ¿sabes qué? Los hombres caen a cualquier edad con esto, para que sepan en su casa. La mentira, ¿verdad? Uno tiene un detallito después, pero la cuentan todas. Ya, y tú le sacaste toda la verdad, el tipo fue infiel. El tipo fue infiel, terminamos. Terminamos y... ¿Cómo perderte a ti en ese momento? En ese momento también está guapísimo. Sigue estando, pero en ese momento... Cae ese imbécil estúpido. Bueno, y ahora voy a contar otra parte que... Bueno, obviamente después no seguimos... La parte no... No, nos seguimos viendo. ¿Ya? Entonces nos seguimos viendo, nos juntamos de repente. Yo cachaba que igual tenía intención y me buscaba, nos juntamos. Ya, pero esto no se sabe tú. No, 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 no se sabe, ya no se sabe. Ya, cuéntala. No, pero que pucha que como que cae un poco más. Cuéntalo, cuéntalo. Ya, ya, entonces ya empecé a ir a LSQP y todo el asunto y nos seguíamos viendo. Entonces, ¡ay no! Cuéntalo. No cuéntalo. Pero que porque... Ya, ya entonces resulta que yo no sé, pues ponte tú ya. La última vez que estuvimos juntos fue tal fecha. Después pasó un mes, ¿cachai? Yo conocí al papá de mi guagua y al mes quedé embarazada. O sea, yo sé que del papá de mi guapo yo tenía 15 días, ¿cachai? Pero imagínate él ver las noticias, él sale enterra, la maripa embarazada. Yo salgo del programa y tenía como ocho llamas, perdí al Pedro. Y yo dije, no, dije yo, el Pedro piensa que me aguanté. No, esta cuestión es mentira lo que estamos escuchando. ¡Que no, por amor de Dios! Que no salga ningún programa el lunes. ¡Que no, por amor de Dios! No, es mucho lo que contiene. No, y fue cuando salí ahí y te escribí. Ya, pero espérate. Quiero aclarar algo. No tengo ninguna duda que el papá de mi guagua, el papá de mi guagua, porque yo cuando supe tenía 15 días y yo llevaba un mes con el papá de mi guagua. Además salí tatuado. Pero, 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 ¿cachai que los lapsos desde la última vez que nos juntamos hasta cuando yo estaba embarazada? Podría encuadrar. Podría encuadrar perfectamente. Ya, para, para, déjame ir al escenario, déjame ir al escenario. No, ya está hablando mucho y no he tomado nada. Oye, se sabe que tú estás embarazada, públicamente, ahora, Vaní, te felicitamos, estás embarazada todo, él está viendo esto. Y dice que él pensó que sí. Y te empieza a llamar, a llamar, a llamar, a llamar. Y tú veías que no podías contestarle. No, yo después salgo y me dice, Maripita, ¿me estás embarazada? Y yo digo, sí, pero no. ¡Oh! Y me dijo, pucha, me había ilusionado. ¡Chao, chao, 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 ¿vale? ¿Quién dijo que la realidad no supera a la ficción? Muchas gracias a la señal de cable que nos entregó este material de Síganme los Buenos, ¿no? Síganme los buenos. Vive, vive televisión. Aleita, tan buena moza de blanco. Oye, no, demasiado, demasiado divertido lo que cuenta Maripi. Y lo mejor de todo es que, como que Pedro no estaba así como, voy a ser papá, qué nervio, voy a ser papá. Y me entero por la prensa. Sino que fue, quiero ser el papá de esa guagua. Qué bonita la reacción. No, 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 por eso digo, lo encuentro demasiado bonito. Muy bien. Es súper entretenido lo que ella cuenta, claro, porque fue una etapa de su vida en que todavía tenía algunos remember con Pedro Astorga y eso habría hecho que él se pasara el rollo, ¿no? Pero ya estaba saliendo con el papá de su hija. Oye, Pedro, yo le puedo hacer una guagua. No. Oiga. Yo no sé si voy a ser indiscretas, pero esta historia a veces se repite en la vida de la gente de la televisión, en el mundo de los humanos, como dicen algunos empresarios. Un dato, un dato freak, decían que el 30% de las personas no son hijos de quien se supone eso. No. Yo también lo leí. Yo también lo leí. Papá, papá. ¿De quién soy hijo? O sea, de hecho, mejor no andar haciendo ese examen de mi niña. Que son tres. Y hay dos hermanos, el mayor y la menor, que son iguales, pero mi amigo, que es el del medio, es Nati. O sea, de verdad que los otros son morenos, de ojos café, este castaño, de ojos verdes. Y a ti, tu mamá, tu mamá. Bueno, había mucho calor cuando hicieron a ese hijo finalmente. Es fácil hacer una prueba de ADN, con un cotonito, o sea, lo pasas por la encía. Claro, y es muy sencillo iría a comprobar la paternidad. O sea, pero acá hay un dato que no es menor, Nati, en relación a todos los test de ADN que hoy existen. Es que acá hay algo que queremos establecer con nuestro público, sobre todo con ustedes, chiquillas, que tiene que ver con un hombre guapo, como los del panel, que decide que su novia está esperando una guagua y decide sin pensar lo que quiere asumir esa paternidad. Sí, porque se debe dar la minoría, ¿no? La minoría de los casos debe ser que el hombre quiera asumir una paternidad, o lo general el hombre que le esté arrancando, digamos, en este país. La mayoría se ven arrancando, así que me parece que es súper bonito que Pedro haya querido asumir. Qué decepción debe haber sentido él cuando dijeron, no, pues tú no voy a asumir nunca esto. No, pero también lo importante... Se quedó ahí con esas ganas de ser padre. Por eso yo le puedo asumir esas ganas, ¿eh? Lo importante es que Maripi tenía todo el escenario súper claro, porque, claro, cuando recibe esta llamada de Pedro, ella tenía las fechas súper establecidas, súper claritas, de hecho, de la mañana con la Maripi me decía, de verdad, como que lo único que me da lata es que la gente empiece a dudar ahora si yo tengo una confusión en mi video, por favor, aclare la fecha. Ah, está perfecto. Para que no quede ninguna confusión, porque no quiero que quede en el aire, como que yo tampoco estoy tan segura, me decía.